Justamente ayer surgió una reunión de padres propuesta por asambleas docentes, que ya se venían gestionando, en el cual se comunicó, se informó a las familias sobre la situación que está padeciendo nuestra escuela, que lamentablemente es una situación muy difícil en el cual los chicos están sin transporte desde el 22 de julio hasta la actualidad, el transporte está de retención de servicio y sumado a esto, ayer se suspendieron las clases por el faltante de gas. ¿La decisión hasta cuándo fue tomada? Hasta que se expongamos el tema de la solución urgente, el tema del gas. Una vez que YPF haga el llenado de los Zeppelin, ahí vamos a retomar las clases. Comentarles un poquito que el tema del transporte, estamos con una situación preocupante porque nos han informado que ellos no han recibido el pago de la primera parte del año, que es marzo-julio, y tenemos entendido, según los transportistas, que el contrato les ha llegado ahora en julio, ese contrato, que tampoco contempla unos días de marzo-abril, hasta el 15 de abril está hecho el contrato, así que primeramente ellos no saben qué va a pasar con esos días de marzo-abril que estuvieron trabajando, y ahora se suma también que el nuevo contrato que tiene que estar desde julio a diciembre, la última parte del año, tampoco les está llegando ese contrato, así que audeuda en la primera parte y tampoco sabemos si va a continuar hasta el momento. La situación es preocupante porque ya va a pasar, vamos por la tercera semana, sin respuesta. Y bueno, y ahora como dice Silvina, se nos suma el tema del gas, que bueno, la directora ya hizo el pedido, pero bueno, también nos vimos en la obligación de tener que suspender las clases desde el día de hoy. Y bueno, como sabemos, la escuela del Persi, la matrícula que tiene también es de niños de acá de Esquel, que están en riesgo social, debido a un trabajo que se hace con el centro de salud de allá del paraje, se mandan niños con familias en riesgo. Bueno, esos nenes no están yendo a la escuela, y bueno, la verdad que es una matrícula importante, así que bueno, estamos también en el tema pedagógico, no podemos avanzar en contenidos, digamos, por la falta de alumnos. El 60% de la matrícula es de acá, van dos transportes, sí, casi la mayoría, sí. Y bueno, igualmente los chicos del paraje viven muy arriba algunos, y bueno, por el tema de la nieve, del barro, la otra vez, fueron alumnos caminando y le agarró una tormenta en medio del camino, o sea que también estamos preocupados por esta situación con respecto a los chicos de allá. ¡Gracias!